Pero está tan duro, Wisin y Yandel versus Plan B, Chinchimaldi, no, es que he mirado y mirado y mirado y he preguntado a mis amigos y a todos y nadie sabe, la pelea está dura, que qué grupo, que qué dúo es el más duro del reggaetón, que haya asistido o se haya separado o que haya, o que se haya unido o que se haya separado o lo que sea. Y empezamos a sacar de todos, estaba Baby Ratty Gringo, estaba Manati Valentino, estaba Chris y Ángel, estaba Zion y Leno, la L y la C, y estaba Wisin y Yandel y Plan B y Jowell y Randy. Y empezamos a clasificar y quedaron tres finalistas, Wisin y Yandel, Jowell y Randy y Plan B. Indagando, indagando, cogí los dos, los dos para escoger. Wisin y Yandel versus Plan B, pero está duro de escoger, yo tengo el mío, pero a ustedes cuál les gusta más, Wisin y Yandel o Plan B. Es dura, dura la vuelta. Wisin y Yandel se creó en 1998 y Plan B se creó en 1999. Wisin y Yandel, como todo el mundo sabe, que era gallero y que Yandel era barbero y está bueno, y que Chencho y Maldi son primos. Bueno, para decirme la historia, es que está muy duro. Wisin y Yandel sacó, sacó un, sacó un, Wisin y Yandel sacó un, ¿cómo es qué? Un, dos álbumes, ¿no? La Revolución y los extraterrestres. Los extraterrestres ganaron premios y todo, pero el álbum más cabrón de ellos, me acuerdo yo, fue el de la Revolución. Y ese lo sacaron en el 2009. Y empiezo yo a mirar, y la Revolución era muy dura, los extraterrestres, Wisin y Yandel. Cuando decí, güeputa, dice así, ya tú sabes que viene el chanteo de Wisin. Claro, y tú miras en la Revolución de Wisin y Yandel, gracias a ti, ¿quién no sabe cuál era? Gracias a ti. De todos los temas que yo te mencione, tú te lo vas a saber, te vas a saber, te sabes el coro, te sabes cualquier parte. Mira, de la Revolución se destacaron temas como Gracias a ti, Abusadora, Besos Mojados, Mujeres en el Club. Ese tema lo sacaron el 26 de mayo de 2009. Todo te lo sabe, gracias a ti. No puedo olvidar tu Besos Mojados, Mujeres en el Club. Abusadora, o sea, es que es de re dur, tú dices, tú dices que ganó Wisin y Yandel, ¿no? Con ese tema y qué tal. Pero me voy para plan B. Chen Chimaldi. Uf. Dios mío, esta pelea está dura cuando Chen Chimaldi, por ahí en el 2010, en el julio del 2010, con Pina Record y el productor durante Coop, sacan House and Pleasure. La casa del placer, Chen Chimaldi. No, ojo, está loco, qué exitazo. De todos los que te mencioné, también te lo vas a saber. Mira, en la House and Pleasure sacaron, si no le contesto, si no le contesto, o es un secreto, o porque te temo, porque el Chencho, el Chencho cante, como así, como, pero es Chencho que es el mismo ahora, Chencho Corleone, ¿no? Pero estos se separaron, Wisin y Yandel se separó, definitivamente ellos se separaron en el 2013, pero definitivamente en el 2022 ya Wisin y Yandel se separaron, hicieron carreras por separado, y a Wisin le ha ido como mejor que a Yandel, y acá se separaron esto hace poco, como en el 2020. Se separó Chencho y Yandel desapareció, ahora que apareció con, 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 ahora que apareció con, con, con la canción con la bichota. Sin Yandel no hay perreo, es el mismo de Chencho y Yandel. Y Yandel, y Chencho Corleone, que la está rompiendo. Todos los remis, para que sean éxito, tiene que estar Chencho Corleone, con Raúl Alejandro. Uf, qué temazo con Raúl Alejandro, ¿no? El de Chencho Corleone, ¿no? Uf, sí, entonces yo no sé la verdad. ¿Ustedes cuáles dicen? ¿Quién es mejor? Dejen su comentario, suscríbanse, pero dejen su comentario. Yo escogí, para mí, lo siento, pero los mejores son... ¡Kiki Maldi!